¡Estoy muy emocionada porque voy a ir a un lugar nuevo! ¿Y ahora dónde vamos? ¡Aquí! Caminando con el abuelo, caminando con el abuelo, caminando con el abuelo, caminando con el abuelo. Texcoco, capital del reino Acolúa, fue fundado alrededor del año 1200. ¿Qué es eso abuelo? Esa es la primera escuela de América. Hola, muchas gracias. ¿Para qué usas las plumas? Las plumas las uso para hacer arte plumario. ¿Sabes lo que es el arte plumario? ¿Te gustaría conocerlo? ¡Sí! ¿Y a tu abuelo? ¿También? Pues vamos, los invito, vamos a conocer. Somos un par de artistas que trabajamos conforme a la naturaleza nos va dando los materiales, puesto que no nos gusta depredar a nuestra madre naturaleza. Esto es el arte plumario, esto es algo que estoy haciendo ahorita y el modo de trabajar realmente es una manera muy sencilla. Únicamente perforamos la tela y ya tenemos nuestra plumita aquí limpia. Se le quita la parte que es muy peludita, se quita. Entonces, se hace el agujerito y se mete la pluma. Trabajamos la piedra, trabajamos la lapidaria, la lapidaria es corte y talla de piedra, hacemos mascaritas, hacemos jaguares, hacemos saumerios, en fin, cuentitas para collares y claro, si la gente pide alguna obra en especial, igual se lo podemos trabajar. Este es el teponazcle sagrado. Este es una reliquia de nuestra gente todavía conservado y tiene unos símbolos muy importantes. Además de ser pedidor de agua, tiene este símbolo que es la unión del continente, cóndor y águila. Es un armadillo, pero es sagrado y lo usamos para nuestras danzas ceremoniales que a veces hacemos junto con los lacandones, los abuelitos que todavía hacen su ceremonia y se acuerdan de los guardianes y les hacen sus ceremonias. Aquí en México tenemos como los únicos que llamamos realmente los hermanos mayores, cuidaron Bonampak. Mi papá fue gran amigo de Chambor Yucmash, que es uno de los patriarcas lacandones. Les mando muchos saludos a Colombia porque estamos unidos, así como es este símbolo que une al continente. Eso es lo que tenemos que unirnos. Dali, ¿ustedes sabrán dónde hay los mamuts sin pelo? No. ¿Podría explicar dónde me podría quedarme ahorita? Aquí. ¿Tú no, abuelo? ¿Tú no, abuelo? ¡Uno, abuelo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo voy a tapar! Mira, hija, esa es la estatua del rey Nezahualcóyotl. Nos encontramos en los baños del rey Nezahualcóyotl, en el cerro de Texcutzingo, que es el diminutivo de Texcutzingo, era el lugar del retiro del rey poeta. Me gustó caminar en Texcoco, abuelo. A mí también, de tanto que conocimos ni sentí la caminata. ¿Y ya visitamos todo Texcoco, abuelo? Ni en una semana podríamos ver todo lo que hay aquí. Dicen que hay una piedra que parece una rana. ¿Una rana? Sí, también dicen que hay unas cuevas donde vivieron los primeros pobladores de este lugar. ¿Entonces la gente es tan viejita como tu abuelo? Más vieja que yo, hija. Y después de Texcoco, ¿a dónde más iremos, abuelo? A donde el viento y nuestras dos piernas nos lleven. Caminando con el abuelo, aprendiendo y conociendo lo mejor de mi país, de su historia y su raíz. Te invitamos a este viaje, disfrutar es el viaje. Tú te vas a divertir y vas a querer feliz. Caminando con el abuelo, caminando con el abuelo, caminando con el abuelo, caminando con el abuelo. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.